Diez menores del RIMA que están ya logrando uno de sus sueños. Así es, ellos viajan hoy a Gotemburgo, en Suecia, para participar del torneo internacional de fútbol Gotiakab. Lleva el nueve en la espalda y cuando el balón rueda cerca a su pie suceden cosas. Llamal Cueva y los muchachos del asentamiento humano Mariscal Castilla son los campeones vigentes del primer torneo de fútbol 7 Intercerros del RIMAC. Y gracias al apoyo de la empresa privada son también representantes nacionales en el campeonato de fútbol juvenil más importante del mundo. La Gotiakab 2023 a realizarse en Gotemburgo, Suecia. Estos niños que han ganado están viajando este viernes a Suecia, a Gotemburgo por 10 días, todo pagado. El primer partido contra el equipo sueco, segundo Australia y tercero Estados Unidos. Un enganche nomás que le he dejado para ahí. El equipo de Mariscal Castilla fue el justo ganador y el sueño de estos muchachos es convertirse en futbolistas profesionales. ¿A quién te gustaría convertir? ¿De qué quiero admirar? A Courtois. A Cristiano Ronaldo. Sería como Sergio Ramos. Son las estrellas del futuro, con una humildad tremenda, al igual que su talento. Había llegado el momento de ponernos a prueba. Yo tapo de repente unos penales, claro. 2-5-6-6. Ya, ya, jugamos, pues, jugamos, jugamos, jugamos un partido para ver qué tal, cómo juegan los chicos. Jamal, un iluminado con el balón, pero que también sabe imponer respeto en la defensa. Un error al cortar un córner propició el cobro de la pena máxima y el alcalde se paró frente al balón. Lo siento, Néstor, pero para otra vez será. Que la gente no vea el RIMA como un sitio peligroso, sino como un sitio de oportunidades para los niños, para que ellos se puedan desarrollar y sean un futuro mejor para nuestro país. ¿Cómo se llama los niños? Eduardo, es el arquero. Una familia acaba de nacer, una que está dispuesta a sacrificar todo por cumplir los sueños de los muchachos de Mariscal Castilla. El sueño de estos campeones inició aquí, en esta cancha de tierra, en el asentamiento humano Mariscal Castilla del RIMAC. Esta es una de las partes más altas y más humildes del RIMAC. Sí, la zona de Mariscal Castilla, la parte más alta de los cerros del RIMAC. Estamos acá justamente, uno de nuestros campeones vive aquí en la parte alta. Esa es la realidad de nuestro distrito. Ella es Silvia, madre de uno de los pequeños más humildes del equipo. Para llegar a su casa, la llanta del auto debe pasar a centímetros del precipicio. Pese a su corta edad, estos muchachos miran el futuro con optimismo. Emoción, a la vez nostalgia también. ¿Por qué nostalgia? Porque tenemos un angelito desde arriba que los cuida. ¿Quién es ese angelito? Su papá. Van a jugar contra europeos, talla alta, un metro ochenta posiblemente. ¿Te sientes un poco intimidado por eso tal vez? No, yo no tengo miedo. ¿Y esa valentía a quién se la ha elevado? A mi papá. Podrán ser cortos de edad y de estatura, pero llevan un corazón gigante en el pecho. Y gracias a este fenómeno, actualmente en el RIMAC se vive una fiebre por el fútbol. Los niños que bajaron a probarse, cientos de niños previos a iniciar el primer partido, niños que bajaban hasta sin zapatito, que ensayunaban a probar su suerte. Ese es lo hermoso de este evento, que se está poniendo de valor a las niñez, que es lo que va a cambiar nuestro país. Y de acá 15 días estamos iniciando otro campeonato para la Copa del Pacífico, para jóvenes de 15 años que se van a Ecuador. Antes de viajar, todos ellos almorzaron juntos en familia, como los hermanos que son. No lo creo de verdad hasta ahora que me voy a separar de mi hijo. Que sentimos que las defensas se nos bajan porque ya nos enfermamos de algo. Y es por la misma pena, por la misma emoción que ver a Nuestros Unidos tan pequeños viajar a otro país. Han prometido traer la Copa Gotia 2023 a Tierra Blanca y Roja. El Ministerio de Cultura los ha reconocido como embajadores de la cultura. Y se han ganado solos, con su esfuerzo y dedicación, el reconocimiento de todos. ¡Arriba, Perú! Perú, 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 Perú.